Le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Brandoni, que ya está con nosotros del otro lado. Nicolás es experto en comunicación digital, en gaming, en streaming, y va a explicarnos un poquito más de este tema que resulta tan intrigante para nosotros, ¿no? Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Clara? ¿Y qué tal, Lucas? ¿Cómo andan? Buen día, muy bien. ¿A qué llamamos inteligencia artificial, Nico? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos que se plantean con el fin o la finalidad de crear sistemas que presenten capacidades similares a las humanas. Esa es la base. Y a partir de ahí hay diferentes aplicaciones, ¿no? Una de las más recientes, que está en este momento en boca de todos, es que se está clonando la voz de distintos actores para implementarlas en películas, como ya se vio en la serie Star Wars de Mandalorian. No sé si escucharon esto. Sí, de Darth Vader, que iban a ponerle una voz a través de inteligencia artificial. Sí, sí, exactamente. Lo que pasó en ese caso es que James Earl Jones, que es el actor de toda la vida que interpretó a Darth Vader, hoy tiene 91 años y claramente, bueno, ya está retirado. Pero lo que plantean es que la voz original del actor se siga usando para las series y películas venideras. Y para esto se usa inteligencia artificial. En este proyecto puntualmente trabajó una empresa ucraniana que se llama Respeacher, que lo que hace es clonar voces. Entonces, por ejemplo, como para hablar un poco de... Sí, sí, clonan la voz a través de inteligencia artificial, con el uso de Machine Learning, que Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial que lo que hace el software es predecir resultados y aumentar la precisión de los análisis que hace. Entonces, en este caso el análisis es... Vos tenés al actor original, que es el que grabó las películas en 1980, y tenés un actor de doblaje. En este caso fue el mismo, ¿no? Entonces lo que hace es agarrar muchos muestreos de la voz original, no sé, 10.000 muestreos de distintas películas, videojuegos, donde haya grabado, y poner un actor de doblaje. Lo que hace es, una vez que están esas grabaciones históricas, más lo que se quiere grabar nuevo, digamos, lo que habla el actor de doblaje, se lo pasa a la inteligencia artificial, y lo que hace es analizar y empezar a comparar. Bueno, esta es la voz original, esto es lo que tengo que generar. Cuando, después de múltiples análisis, la inteligencia artificial no puede diferenciar la voz del clon que la original, ahí se da por completo el análisis, y la voz original está clonada. Claro, teniendo en cuenta, se me ocurre el tono, la cadencia con la que esa persona habla, ¿qué es todo eso que analiza esta tecnología? Sí, totalmente. Hay dos tipos en relación a lo que es el clonado de voz. Está el clonado por texto y el clonado por voz. Ah, bien. En este caso, estamos hablando de clonado por voz, que es más sencillo porque al haber, más sencillo, ¿no? Pero al haber un actor de doblaje, puede trabajar los tonos. Claro. Cuando estamos hablando de clonado por texto, tomamos, funciona de la misma manera, agarramos material histórico de alguien que queremos clonar la voz, pero escribimos un texto. Y en ese caso, los tonos es algo mucho más complejo porque la inteligencia artificial no puede diferenciar tonos al tomar un texto. Entonces, se tiene que hacer manual con ecualizaciones. Nico, quizás está muy alejado de lo que te voy a preguntar, pero Esteban Bullrich, que ya no puede hablar por su condición, porque tiene ELA, él cuenta con un sistema, ¿no?, para poder comunicarse, que va reproduciendo distintos mensajes con una voz muy similar a la de él. ¿Es una tecnología más o menos parecida o estamos hablando de algo súper diferente? Está buenísimo lo que decís, porque no es una tecnología parecida, pero esta tecnología, a ver, tiene similitudes, pero esta tecnología que es mucho más avanzada se puede implementar en esos sistemas. O sea, este tipo de inteligencia artificial, más allá de usarse en películas, en series, en publicidades o con fines de entretenimiento, se puede usar, por ejemplo, con fines médicos. No sé, pacientes que son sometidos a una laryngectomía, por ejemplo, que les tienen que remover las cuerdas vocales y se las reemplazan hoy por hoy con cuerdas mecánicas o dispositivos mecánicos, la voz en general suena más metálica, suena distinta, pero con este tipo de tecnologías que hoy por hoy se están probando en etapas de testeo, ¿no? En tiempo real, se puede llegar a igualar la voz original de la persona a través de esto que les contaba recién. Es impresionante. Esta voz también, Nicolás, se va a poder aplicar, por ejemplo, entendemos lo que estamos hablando, vinculado quizás a un guión, una película, una serie, donde se va a hacer esta suerte de lectura a través de esta voz. Pero también va a poder responder, por ejemplo, con este mismo sistema a distintos comandos, como una suerte de charla, como por ejemplo, para llevarlo a la cotidianeidad, como tenemos con Siri. Con Alexa. Con Alexa, que uno hace una pregunta y responde algo y tiene coherencia ese diálogo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Siri y en Alexa se usa algo bastante similar, porque si vos escuchás, por ejemplo, a Siri, a Alexa o al asistente de Google, vos lo escuchás en español, en inglés, y la voz es la misma, cambia el tono según el idioma. Y está bueno esto que traés para mencionar un poco los usos, que más allá del médico y de lo que es entretenimiento, por ejemplo, vos vas a poder, en el caso de Mandalorian, lo que hicieron fue tomar sampleos del actor que interpreta a Luke cuando era joven y grabando él en su actualidad pudo replicar su voz de joven. O sea, literalmente igual a él hablando como si fuera joven. Pero también, por ejemplo, si vos, no sé, tenés un familiar y falleció tu familiar, vas a poder, si tenés grabaciones de esa persona, vas a poder replicar... podemos hacer, mira, muchísimo. Totalmente. Sí, tiene que estar en buena calidad, pero se puede hacer. Y si vos empezás a mezclar, porque esta es una inteligencia artificial, pero hay otras tecnologías como una que se llama GPT-3, que lo que hace es algo parecido, pero vos podés interactuar con ella. O sea, vos le escribís y lo que hace esa inteligencia artificial, que viene pre-entrenada para interactuar como un humano, busca en internet diferentes resultados y en base a eso puede responderte como un humano. bueno. Entonces, siendo así, imagínate mezclar la voz de un familiar tuyo que falleció dándole toda la información de audios, como bien decías recién, más le das todo el historial de chat y sabe cómo interactúa la persona. Entonces, de golpe vas a poder estar hablando de una réplica de un familiar tuyo. Es un ejemplo llevado como a un extremo que quizás no suceda, pero ya hay muchas pruebas de eso. Es impresionante. Igual, Nico, viste que ante la aparición de estas tecnologías tan novedosas, siempre están los vivos que las usan para hacer daño, ¿no? Se me ocurre que va a haber que tener muchísimo cuidado y que va a tener que existir en un momento alguna legislación que contemple este tipo de tecnologías porque así, qué sé yo, te pueden sacar datos de tu cuenta bancaria haciéndose pasar por un familiar. Puede existir cosas muy peligrosas porque viste que siempre hay vivos que se aprovechan de estas tecnologías y acá les puede llegar a salir re bien porque directamente están replicando la voz de una persona que vos conocés. Sí, totalmente. Incluso si vos salís de lo que es audio o de lo que es texto como hablábamos recién y pasás a un video ya también podés integrar DeepFake que es una tecnología que usa también inteligencia artificial con esta otra tecnología y de golpe podés ver a mí hablando y no soy yo. O sea, nunca existió. Esa tecnología que vos nombrás, Nico, es hacer como que la carita se mueve y va emitiendo ese mensaje. Sí, exacto. Esa es una tecnología. Hay nuevas que te permiten directamente no hacer digamos un DeepFake sino crear una imagen de cero. O sea, a partir de un texto que yo le escriba crea un humano, una imagen de un humano que no existe pero que mueve la boca en función del texto que yo le doy y es preciso. Extremadamente preciso. tipos de videos llevándolo un poco a lo cotidiano para que todos lo entendamos por ahí en las redes sociales cuando ponen la cara de un famoso en una escena de una película completamente random y queda perfectamente encajada hasta el movimiento de labios. Sí, de la nada Leonardo DiCaprio te está diciendo feliz cumpleaños te damos y vos decís ¡ay! ¿cómo puede ser? Exactamente. Sí, totalmente. Es impresionante. Bueno, llega a darnos miedo en cierto punto hasta dónde la tecnología puede avanzar. ¿Esto ya lo estamos viendo acá en Argentina o quizás es por el momento algo muy lejano que tarde tiempo en implementarse acá en nuestro país? Hay compañías en Argentina que trabajan con inteligencia artificial que son muy buenas y exportamos mucho conocimiento todavía no se está usando mucho acá en Asia sí en Asia estamos hablando de un mercado enorme en lo que es inteligencia artificial pero en otro tipo de aplicación que es más que nada acompañantes de pospandemia hubo mucha más gente que se empezó a sentir sola la pandemia allá en Asia fue mucho más estricta y prolongada y empezaron a aparecer compañías en donde replican a un humano con estas tecnologías que hablamos digamos vos podés interactuar con alguien que no existe no sé si han visto la película que protagoniza Joaquin Phoenix Ger seguramente la has visto porque sos aficionado no la vi no la vi la tenés que ver Nico porque es literal lo que me estás contando sí es literalmente es exactamente eso y de hecho hay hay a ver este tipo de compañías que hacen estos dispositivos que son como hologramas donde vos podés interactuar tiene 600 millones de usuarios o sea estamos hablando de muchísima cantidad de gente principalmente en Asia de este lado del mundo no nos enteramos pero es algo que está pasando bueno de hecho en base a los hologramas Abba está haciendo una gira con ellos con avatares jóvenes y son exactamente iguales es impresionante totalmente ahora imaginate tener en tu casa llegar y tener un aparato como una heladera pero que tenga un holograma y que vos le llegas y le decís hola y te responde cómo estuvo tu día y empezás a hablar porque a medida que vas hablando va tomando información de vos la va recordando y en función de eso va analizando en internet y te va respondiendo con toda la información que hay en internet o sea da miedo en Asia en Asia hay gente haces amigo de la heladera porque si no te veo que usas toda esa información en tu contra o terminás casado con tu heladera o casada mira la gente está muy loca así que puede ser hay gente hay gente para todo en este mundo y te lleva a replantearte cuánto cuánto sirven estas tecnologías para distintos ámbitos como lo médico y que decíamos y demás pero cuánto retrasan en cuanto a algunas habilidades sociales que está bueno cultivarlas desde otro lado que no se pierda el cara a cara y todo eso que es tan necesario me preocupa todo eso vos crees quizás desde tus conocimientos que en un futuro muy lejano o no existe esa posibilidad ese miedo popular que creo que todos tenemos de que la tecnología la ciencia nos supere nos reemplace nos sobrepase se apodere de todo no sé mira justo este mes no el mes pasado en septiembre científicos de la universidad de Oxford y de Google DeepMind que es la empresa de Google dedicada a la inteligencia artificial publicaron un paper donde dicen que una inteligencia artificial demasiado inteligente puede terminar con la humanidad y que tenemos como que tomarnos las cosas un poco más lento y esperar a que haya regulaciones como bien decían ustedes que sean más sólidas globales donde se pueda controlar un poco porque nuestra capacidad de procesamiento es ínfima al lado de un sistema entonces sí se están planteando diferentes cuestiones que pueden ser complicadas pero tratadas como se debe no es más que algo positivo digamos impresionante y si lo pensás y lo llevas a lo mínimo hoy por hoy está comprobado y lo dicen el celular te está escuchando entonces vos le contás a tu amiga chemi quiero comprar una cartera unas zapatillas y esto te escucha y después te tira las promociones te muestra las carteras más bonitas y a la larga está dominando tu posibilidad de comprar no sé si me explico lo que quiero decir te persuade de alguna manera y te muestra eso que vos deseas y terminás comprando porque el celu te lo mostró y se cansó repetidamente de mostrarte esas vacaciones que vos querés hacer y terminás comprando totalmente es re loco la verdad bueno es muchísimo para charlar Nico los tiempos televisivos sabemos que son acotados pero ante cualquier novedad que quieras ir comentando no sé más está buenísimo que sigamos en contacto y tenerte a vos de referente en este ámbito porque es muy interesante todo lo que la tecnología va avanzando y todo lo que nos falta por conocer tal cual Nico te mandamos un gran saludo gracias un placer muchas gracias un gusto estar con ustedes un placer un placer Gracias.